Hola gente de YouTube, aquí Claudius en un nuevo video de la serie Shadow of the Colossus. En el capítulo anterior derrotamos a dos colosos, ahora vamos a ir por el siguiente, o a saber si es que vamos a derrotar más. Voy a practicar un poco los movimientos para acordarme cómo se juega. Ya. A ver, con ese era para saber dónde había que ir. Hay que ir por el otro lado ya. Vamos a cogernos a Black y vamos a ir. Ok, no me acuerdo muy bien cómo montar a Black para empezar. ¿Cómo se monta? Ya, triangular con triángulo. Siempre se me olvida eso porque Shadow of the Colossus no lo jugué tanto como antes. Esperense, esperense, esperense. Quiero ver si es que voy bien. ¿Por dónde es? Es por allá, por allá, por allá. Vamos, Black. A ver, el asunto es cómo voy por ahí. ¿Cómo va el juego por ahí? Lo que no me gusta del juego es la cámara. En lo personal, eso no me gusta del juego. La cámara. Ya, bien. Se supone... Sí, derrotamos a los tres Colossus, no. Se da un fastidio que me dijeran que ya no los he derrotado. Bien. Vamos a ver si es que aún tenemos el toque. ¿Y con qué toque me refiero? Al toque del mal jugador. Porque siempre me complico con los Colossus. Bien. Me gusta que es un mundo abierto, pero no me gusta cómo se mueve la cámara. Así, o sea, ¿ven? Eso no me gusta. ¿Es por allá? Sí, es por allá. Por lo menos me ubico mejor con... Con la espada y con Black. Me muevo mejor. Eso es lo que me gusta. ¿Qué pasó, Black? Pensé que se asustó. ¿Se imaginan que estamos montados? O sea, toda esta piedra por la que estamos caminando es un Colossus. ¿Cómo sería eso? Ok. Ok, ok, ok. Escucha, quiero ver esto. Ciflado no se puede hacer. No se puede. A ver. Creo que hay que cruzar por... Ahí. Pero no se puede cruzar por ahí porque todo está inundado. Creo que no puedo nadar, ¿o sí? Sí, sí puedo. Sí puedo, sí puedo. Me da cosa que me mate, no sé, un... Un tibudón o una cosa así rara. Espero que no. Y llegar hacia allá, sin problema. Debajo del mar... Debajo del mar... Bueno, estamos arriba del mar, pero igual... Vamos a buscar a Nemo. Vamos a buscar a Nemo. Me gusta este juego, como es el ambiente. Me recuerda a como... Wood of War y unos juegos antiguos. Bueno, este viene del PlayStation 2, así que... Es normal. O creo que viene del PlayStation 1, no. No me acuerdo. Me imagino que del 2. Bien, ahora... Tengo un pequeño gran problema que no me acuerdo cómo es saltar. Aquí. Nooo, por Dios. Bien, 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 bien. Ahora sí podemos continuar con esto. Izquierda, derecha, dere... Normalmente confío siempre en la derecha, pero como esto se ve como... Costa de arriba. Sí, exacto, esto. No importa. Ahí sí. Ok. Pelea con un coloso... De esta manera. Y está durmiendo, está durmiendo, está... Estaba durmiendo, estaba durmiendo. Retirada. Confirmamos, retirada. Ok. Nos podemos montar... Por... ¿Por dónde nos podemos montar? Por el brazo izquierdo. Por el brazo izquierdo. Eh... ¿Cómo? No nos hiciste. No. No, 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 no. Rápido, rápido, rápido ¿Cómo me subo? ¿Cómo me subo? ¡No! A ver, a ver, a ver Con el arma, con el arma, con el arma Ok ¿Cómo se cambiaba? Vamos para arriba, para arriba, para arriba Y nos caemos, nos caemos No me acuerdo de cómo sacar el arco Este es el problema No Sí, 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 sí Alcancé, alcancé Rápido, rápido, sube, 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 sube Dije, sube, 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 sube Hasta la nube Hasta la nube Bien, bien, bien Sube Sube Por favor, sube A ver Plan A, plan B Ajuste Controle ¿Cómo era para cambiar el arma? Un momentito, chicos Spamear Atacar Cambiar Cambiar de espada Mapa Mercoloso Tata Cambiar Alma rojaliza Ok Último intento Bueno, ya no No, no, no No, no, no Ya No, no, no No, no, no Tampoco me quedo caer Es infinito Así que si es infinito No hay problema Esto Con esto si hay problema Con esto si hay problema Y si hago que pegue aquí Si Si Era eso Era eso Me hubieran dicho eso antes Ah, ya entendí Ya entendí Ya entendí Ahora Como se rompió todo esto Puedo subir Bueno Que haga este colos Que va Tengo que hacer este golpe aquí Y estamos listos Estamos listos Rápido 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 No, no puede ser Ok Pim pa pum Ahora si, ahora si Ahora si El problema es que también hay que descansar No quiero caerme Pero tampoco quiero gastar tanta energía Este es el problema No, 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 no No, 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 no Tampoco tan Ahora si podemos, solo hay que cargar un ataque fuerte ya. Si es que deja de moverse y baila. Bien. Me imagino que hay que subir en la cabeza luego. Y supongo que ya se fue el último golpe, así que no hay que seguir golpeando aquí. Ok, ok. ¡No, no, no! Ya no tengo más resistencia. ¿En serio? Rápido, rápido. rapido 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 rápido pero mueveteta muévete por favor que me está gestionando esto Bien. Se mola un poco mucho. Un poco mucho, un poco mucho, un poco mucho. Vamos. Ya tanto, 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 no queda. Tanto, no queda, tanto, no queda, tanto, no queda. Bien, 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 bien. Bien. Tampoco te caigas. Recarga, recarga, recarga. Tranquilito. Tranquilito. Vamos. Ahora solo queda esto, así que... Perfecto. Soy el cazador de colosos. Ahí está el coloso problema, ahí está el coloso. No. No, 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 no. Me falta tampoco, me falta tampoco. Y si caigo de aquí, seguramente muero, seguramente muero. No. Sabía, lo sabía. No. No, 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 no. Apórate, apórate, apórate. Señor. 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 Ya la paciencia se me está con la mano, con el joven. A ver. Que no, en serio. No. No, 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 no. Hasta la vista, baby. No. 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 ¡Gracias! 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 ¿Bien? ¿Algo me van a decir, no? ¡Gracias! 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 Ok, esto significa que va a haber que escalar más. ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!